Saludos y bienvenidos al taller de canalización venosa más completo que encontrarás en YouTube. En este módulo repasaremos los aspectos más destacados que debemos tener en cuenta para elegir el sitio y el catéter a la hora de puncionar una vena y expondremos un par de ejemplos. Una vena es un vaso sanguíneo que conduce sangre desde los distintos órganos hacia el corazón. Canalizar es la técnica invasiva que permite disponer de una vía de acceso permanente al sistema vascular del paciente. La venopunción consiste en la incisión de la piel y la inserción directa de un catéter en el sistema vascular. La punción venosa está indicada para la administración de líquidos o soluciones intravenosas, también para la extracción de muestras sanguíneas con fines diagnósticos y también para la instalación de catéteres permanentes debido a que algunos tratamientos son mucho más prolongados. Por esta razón, a la hora de elegir el sitio, la vena o el catéter, debes tener en cuenta estas indicaciones. Un catéter venoso es un tubo o cánula delgada y flexible que se inserta en una vena. Los criterios para elegir un catéter están determinados por la edad del paciente, calidad y calibre de las venas, objetivo de uso, tiempo previsible del tratamiento, agresividad de la sustancia o medicamento a infundir y las características del catéter. Existen básicamente tres tipos de catéter, catéter venoso periférico que tiene una longitud corta y una longitud media, el catéter central periférico y el catéter central. En la actualidad contamos con catéteres de silicona que son fáciles de instalar. Adicional, tienen baja capacidad trombogénica y poca adherencia microbiana. Pero esto no significa o quiere decir que podamos hacer intentos de práctica ilimitados, como lo vemos con frecuencia. Para ello, en la actualidad se han diseñado simuladores. Mínimo traumatismo por punción. Facilita la canalización en venas muy delgadas y se usa para extraer muestras sanguíneas. Permite la administración de líquidos, sangre y hemoderivados de forma rápida y se usa con frecuencia en casos de urgencia inmediata. Menor riesgo de flevitis mecánico-química y se instala preferiblemente en las venas cefálica y basílica profunda. Suelen tener tiempos prolongados de permanencia. Permiten el control hemodinámico, lo que posibilita la infusión de elevados volúmenes de líquidos y soluciones hiperosmolares o irritantes. Y pueden tener varias vías. El calibre del catéter es inversamente equivalente a su número, lo cual significa que a mayor calibre, menor número. O viceversa, a mayor número, menor calibre. En ProHospitalaria tenemos disponibles desde el número 14 hasta el número 24. Para niños y adultos mayores es preferible elegir el número 22 y 24, ya que tienen menor calibre y longitud, por lo tanto causan menor daño al sistema vascular. Algunos adultos jóvenes y mujeres poseen venas muy delgadas, por esta razón es recomendable los números 22 y 20. En algunos tratamientos como la transfusión sanguínea se requieren accesos venosos de gran tamaño. En estos casos se recomiendan los números 18 y 16. Es importante tener en cuenta el tiempo previsible del tratamiento. Algunos son muy prolongados. En estos casos se recomiendan los números 18 y 16. Existen soluciones y medicamentos que son irritantes o de mayor osmolaridad, por lo tanto demandan que el catéter sea de gran calibre. Para estos casos es recomendable el número 18 y número 16. Definitivamente el mayor criterio es el tamaño de las venas, esto significa que aplicaremos el catéter que sea admitido por el tamaño del vaso sanguíneo. El intento de canalización se debe iniciar desde las regiones más distales hacia las más proximales, con el fin de que el daño al árbol o al sistema vascular sea mucho menor. Estas eran las enseñanzas preparadas para todos ustedes el día de hoy, espero que hayan sido de su agrado. De ser así no duden en darle al botón de me gusta, dejen mucho comentario y compartan este contenido con el mundo entero. Sin más, nos vemos en el próximo video. Y recuerden, aprendamos Atención Pro Hospitalaria, la plataforma que en temas de salud los actualiza. Atención Pro Hospitalaria, la plataforma que en temas de salud los actualizados,